Pongamos por caso que tú eres la esfera roja allá arriba. Tienes el hábito de los pequeños cambios y movimientos que te dibujan desde dentro. Y conoces desde siempre ese fondo, ese entorno más o menos inmediato que te rodea con luz anaranjada, tenue y amable. Y allá a lo lejos, bien conoces los rojos apagados a estribor y el verde profundo a favor. Todo eso constituye lo que evocas cuando la idea de normalidad surca tu conciencia del ya. Un rayo amarillo parte o llega del centro de ti y se extiende a lo ignoto. Y de algún modo tienes, o no, conciencia de que es a su través que te alimentas, te sostienes, te comunicas, alientas ilusión. En tu rayo amarillo se expresan tu deseo de vivir, tu verdadera sustancia, tu fragilidad, tu amor. Más he aquí que últimamente ocurren cosas, cambios, que ya no puedes soslayar. Desde lo hondo de lo que nada sabes, como una pátina de colores y texturas inquietantes, avanza hacia ti. Cuando logras concentrarte en ella, sus patrones te resultan familiares, mas la mayor parte del tiempo el miedo te dicta reaccionar postergando el inevitable encontronazo de bruces con que todo está cambiando, irremediablemente. Hay muchos más colores que conocer e identificar, hay texturas nuevas y los dibujos de estos colores, agua, fuego, aceite, vacíos atrincherados en burbujas, avanzan hacia ti como las olas de un mar de corriente confusa y se derraman en una orilla que, ahora que sube la marea, ya te toca, te cosquillea la panza. Tu rayo amarillo hace lo correcto, supones, si te das cuenta. Se desbrosa como vellones de algodón empapándose de los colores nuevos y enredando sus hilos entre ellos. Así, aunque el nuevo paisaje exterior te resulta inabarcable en sus complejidad y extensión, la información que necesitas y el canal que pides para interactuar con él, puedes hallarlos fácilmente en el extremo casi blanco del rayo amarillo, en el centro de ti. Cuanto más hondo te animes, y no será fácil, más se confundirá con la que tienes de ti, la imagen del espejo. Fíjate, es difícil determinar qué del paisaje de afuera es pura manifestación de esos datos e interruptores formidables que te habitan, o hasta qué punto son las olas del mar nuevo que, ya languideciendo, te empatan. Lo seguro es que puedes usar el rayo amarillo para hacer oír tu voz y tus manos, para poner de tu color en ese mundo nuevo que, entonces, ya deja de amenazar asfixiarte, y solamente juega como un tenis de mesa contigo, en el que cada nuevo viaje de la pelota dibuja una curva que nace de lo que hiciste con la curva que le precedió. Esos patrones que, claro que te saben por fin familiares, son como un gran zoom sobre las formas fractales de tu vida. Esa pátina que avanza en oleadas hacia ti, dibuja formas que sólo tú ves, y nadie más, ni aún tú mismo en otro tiempo, vería las mismas. Son para ti, ahora mismo. Ahora mismo, Baja por favor rápidamente tu vista hasta tu mano derecha. ¿Ves la paleta y el pincel?